Papi, mira como es que yo juego Ah, pero tu sabes Sabes mucho, ay, guájate ahí Papi ¿Dónde está el ruido? ¿Ese es el momento de tu puerta a la mesa? Ay, por favor No, 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 no No, no, no No, no No, no Saludos Niña, ¿y tu papá? Oye, yo he venido cinco veces Yo soy el prestamista, ¿verdad? Sí, yo sé que no soy usted A joder Sí, yo que sí, con hambre Es lo que tiene que pagarme mi cuarto, bebé ¿Cómo es? Usted es lo que no tiene que dar a nosotros Porque yo con hambre aquí ¿Tienes hambre, niña? Mira, tu papá Tú hablas lo que le va a pasar si no me pago, oíste Ya tú sabes, hablamos ahorita Dile que yo vengo para acá ahorita, oíste ¿Se fueron? Sí, se fueron, y mira lo que me dices No, pero tú eres una genia Vamos a hacer esto más menudo ¿Y cómo? Vamos a hacer eso, si viene el otro, tú le dices que yo no estoy aquí también Sí, porque tú tienes mucho protagonista Uno sin trabajo y sin nada Yo no tengo la idea de esto, no No, espérame Ay papi, es el segundo Dios mío, papi sí se va a joder Saludos niña Saludos niña ¿Y M Butillo no está? M Butillo no está aquí ¿Cómo que no está aquí? Y si te da otra planta, él no está aquí Y si no lo que tienes que estar dando a nosotros Él no ha cobrado ¿Puedo subir? ¿Estamos viendo hoy? Eso te ayudo viendo. Me voy a ir con un caldo, igual es un caldo. 5 mil. Saludos, bueno. Eh, de los semanales, papá tuyo, ¿dejo el dinero? No, él no está aquí. Yo no voy a descalzando, usted lo hago lo que no tiene que estar dando a nosotros. Pero que yo venía a cobrar, después yo no vine a dar. Que mi papá tiene dos semanas, que no cobra. Bueno. A la que no me da contigo, voy a ir danza. Salma, te llamo a un poquito. Tira que por la otra semana me lo voy a decir de eso y vuelvo. Niache, pero te presta misajeta caro. jajaja jajaja dime muchachos que estoy sudando frio ya ellos se fueron pero de todo eso el ultimo es mas tacao ya no estan los cuatro aquí estan y el ultimo lo unico que yo fue 20 pesos que idiacho porque una tiguerosa estos son 4 con este vamos a comprar la compota y la leche de la niña ay 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 pues ya tu sabes déjame ir para allá pues si viene el otro para que no me encuentre jajaja ese reino de vistas no mata caño yo voy a ver si lo encuentro ahora me lo voy a entrar por aqui atras ese tigueron y es que nunca esta llego el cobrador mi papá no esta aqui pues se acaba y quien te dijo que te buscaba tu papá no pues se acaba yo le dije que no esta aqui el nunca esta aqui yo vengo a cobrar niña estoy cansado uno no tiene nada aqui uno ni agua no tiene ni patas de dientes vea ay como si ay santo no tiene nada ustedes no usted quiere algo lo unico que hay agua de la nevera pero no tengo mucho aqui esta bien amiguita jajaja no 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 ¡Papá! ¡Yo madre!